Muy buenas noches a toda la destaca, a México, y a Big Boy, y a todos menos a Donald Trump. Donald Trump, todos sabemos, es un tipo al que le faltan tamaños, pero ahora sí es pequeño, minúsculo y ridículo. Lo han convertido en un troll. Vea usted este troll, que es la creación de Chuck Williams, un artista de Wisconsin, que presentó este proyecto con la intención de conseguir dinero para fabricar estos bonitos trolls de Trump, pues en serie, y venderlos. ¿Viste las nalgas? Tiene celulitis. Sí, sí, sí. ¿Y le alcanzan a ver el pene? No. El pene es anatómicamente correcto. No digas mentiras, se lo hicieron más grande para que se viera, pero bueno, este señor necesitaba 38 mil dólares para producir estos muñequitos en masa, y ya van 61 mil. Así les gustó. Bueno, nosotros tenemos el pene que en realidad es pirata. Debería de ser enaranjado, ¿no? Creo que el pene de este es demasiado grande. ¿Sabes que lo grandaste, verdad? No, yo no le estaba haciendo nada. ¿Para qué podríamos usar un Trump de estos? Pues como cepillo para la zona íntima. Efectivamente, también para cepillo, para el excusado, pero no con las greñas, sino con la cara, para quitar bien la mugre. De juguete para el perro. Efectivamente. ¡Mírame yo! También lo podríamos poner en el mingitorio para que la gente no le falle en el azteca, ¿no? En vez de hielos y limón. Está bien. O para atorar la puerta. No, ¿sabes para qué me gusta? Como para detener la botella de agua. Aquí está mi Trump, aquí está mi botella de agua. ¡Botéate! ¡Ay, se rompió! Me murió. Bueno, en otro orden de ideas, en este momento se está llevando a cabo la boda del siglo. Y digo del siglo, porque la novia tiene más de 100 años. Mírala, ella es Valdemira Rodríguez, de 106 años. ¡Y se va a casar! Sí, se va a casar con un hombre que tiene 40 menos que ella. O sea, como si yo me casara con una señora de 87. ¡Viejo Rononol! Yo sé que a ti te gustan grandes, ¿no? Sí, güey, y cabezonas y peludas. Pero no es de Yucatán. Y con las venas saltadas. ¡Iu! Bueno, el asunto es que se casó y todo fue muy bonito. Sí, estuvo muy bonito. Y tenemos en estos momentos a nuestra reportera Verónica Tucent allá en la boda del siglo. Adelante, vamos contigo, Verónica. Muchas gracias. Miren, no puedo hacer mucho ruido porque estamos en el momento justo en el que Valdemira camina hacia su enamorado. La sorpresa es que se casó de blanco. ¿Qué? Oigan, a los 106 años, qué desperdicio de vida. No hay tiempo que perder. Apriétale, mi balde, apriétale. Digo, el camino. Oye, eso sí tiene que consumirse ya, ¿no? Se tiene que consumir. Consumarse. Ah, perdón, no consumirse, consumarse. Está bien. Bueno, esperemos que esto suceda pronto. Nosotros regresaremos con Verónica. Mientras tanto, vamos con lo que sí. Ahora, una embarradita del devenir nacional. Nuestros cuerpos cada día están mejor. Por supuesto, no me refiero a los nuestros, sino a nuestros cuerpos policíacos. Porque ya saben que la seguridad en México es algo de lo que ya no tenemos que preocuparnos. Gracias a agentes tan guapos como este agente aduanal, el hombre Eduardo. Eduardo. Este hombre que ha causado rebolo en las redes sociales desde que lo fotografiaron ahí en la frontera de Juárez y El Paso, haciendo su trabajo. Y vean nada más qué guapo es el agente. Hola a todas las mujeres y también a algunos hombres. Piden que, por favor, este agente aduanal les abra las petacas. Ay, oficial. Les reduce la cajuela. ¿Estás seguro que no me quiere abrir la cajuela? De verdad, lo invito. Bueno, ¿qué tiene ese Eduardo que no tenga yo? Bueno, aparte de una macana a tamaño natural y de hombre, es muy bien parecido. ¿No? ¡Chiquita! Bueno, esto me hace recordar a otros elementos policíacos. Voy a llorar una otra cosa. Otro policía que arranca suspiros es Luisa Cristina, esta auténtica oficial culichi. Miren nomás, culichi de Culiacán, ¿eh? Muy guapa. Sabe lo que dicen de las culichis, ¿no? Mucha nalga y poca chichi. Sí, 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 efectivamente. Ahora, yo veo muy complicado resistirme a darle mordida a esta oficial de policía. Mordida, mordida. No sé ustedes. Mordida, mordida. Sí, ahí vieron su turgente redondo y firme y delicioso y largo brazo de la ley. ¡Ah! ¡Sí! Y yo les pregunto, ¿qué tiene ella que no tenga el estaca? Bueno, una pistola de tamaño normal. ¡No! Bueno, y una enorme cola. ¿Qué? De caballo, ¿no la vieron? Pero les tenemos lo mejor en este momento. Vamos a ver a esta mujer guapísima que se fue a vivir a Holanda. Es mexicana. Sí. Se llama Notchley y fue policía también allá en Holanda. Así es. Muy bonita, muy bella. Notchley, la pueden seguir en su cuenta de Instagram. Y yo pido un aplauso para Notchley. ¡Un aplauso para Notchley! ¡Cómo no! ¡Aplauso para Notchley! Muy guapa la señorita. Y esto me recuerda también a la Polisex. ¿Qué? ¿Se acuerdan de la Polisex? La que se hizo famoso. Famosa porque posó desnuda. ¿Qué dijiste? La que se hizo famosa. Ah, a verla. En la propia patrulla guiñándonos el ojo. Ahí está, guiñándolo. No está guiñando el ojo, lo trae pegado. Ya se me quedó así. ¡Usa mucho rímel! Algo le cayó en el ojo. Pero bueno, me informan que tenemos que regresar cámaras y micrófonos con Verónica Tuzén para ver el desenlace de la boda del siglo. Adelante, Tuzén. Bueno, aquí seguimos a paso lento, pero constante. Los músicos se han mantenido estoicos, como en el Titanic, y han tocado la marcha nupcial diez veces. Hasta aquí mi reporte, Joaquín y Jacobo. Ok. Pero, ¿qué, tú no eras Carlos? Zafo ser Joaquín. Yo pido ser Carlos con trozo. Vamos a la siguiente nota, en lo que esta mujer llega al altar. Ahí les va la más dura de tragar. La información insólita. ¿Alguna vez les ha llegado su novia o su esposa toda pringada, maltratada y sucia y balaseada? ¿Eh? Pregunto. Lo que pasa es que el amor a veces te deja ciego. Y estúpido. Y la prueba es esta triste historia, pero vamos a empezar. ¿Conocen el gotcha, este juego de echarse bolazos de plástico y de pintura, que es jugar a la guerra, que es muy entretenido, pero cuando te dan duele muchísimo. Miren cómo queda la piel después de un impacto de estos bolazos. Ahí está. Cuando te dan franco con las bolas de pintura, se te marca la piel de esta manera y además arde muchísimo. Duele. En Argentina, un muchachito llamado Michael Duarte, o Michelle Duarte, recibió a su novia que le dijo, fui a jugar, fui a jugar gotcha y mira cómo me dejaron el cuello. Mira mi cuello, me lo desgraciaron, mi cuello, me lo desgraciaron, mi cuello, mira. El güey puso estas imágenes en internet pidiendo ayuda y le dijeron, no, pues se me hace que a tu novia más bien la balasearon entre varios, ¿eh? Efectivamente. Aquí en el güey le dice muchísimo. Yo creo que sí le dieron con las bolas, porque sí, las macas son horrorosas, pero bueno, le dijeron, mira, esos más bien son chupetones y él por supuesto quedó ardidísimo. En los succiones. Pues sí, es que quién, quién no se va a arder con este cuate, pero tenemos una recomendación para él, se debería de poner... Vitacilina. Sí, para que se le quite el ardor un poco de vitacilina. Bueno, a esta señorita no solo la cortaron por infierno, la tronaron. Bueno, la tronaron o la cortaron, ya quedamos que sí o que no. Las dos cosas, bueno, la terminaron porque además tenía la cara llena de granos. Efectivamente, así que le recomendamos a ella también que se ponga vitacilina, la de la cajita verde. Sí, con el hashtag este de Baja Leal. Acné. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Lómate por la cara por las noches y ponte vitacilina con retinol y neomicina vitacilina. Ah, qué buena medicina. Y por cierto, si sus novios tienen granos, escríbanles a arroba vitacilina en Twitter y les van a regalar uno de estos. Sí, nosotros les vamos a disparar la vitacilina. Ah, qué buena medicina. Vamos al infierno. Goza mientras te posee el maligno. Noticias del Averro. Si alguien te regala esta figurita tan tierna del Papa, procura que Dios te coja confesado porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha y ahora sabemos por qué es por esta figurita. Sí, la diseñó una compañía especializada en espionaje. El Santo Padre tiene aditamentos dignos de un agente secreto. Trae micrófono, trae una cámara oculta que te ofrece la oportunidad de observar al pecador. Lo puedes grabar y hasta trae GPS para que lo ubiques. ¿Dónde estás, maldito pecador? Cuidado, no lo pongan en su buro porque los están grabando y la iglesia se moderniza. O sea, próximamente te van a llevar a llegar tus pecados como fotomultas, ¿no? Den usted 50 Aves Marías por andar con la vecina. ¿Sabes cómo se llama el modelito? ¿Cómo? El Papa Ratzi. De hecho, hay un modelo de lujo que es el Papa Ratzinger. Es muy bonito. Y tenemos un video exclusivo de lo que sucede con la Vaticán. Allá en el Vaticano, todas las cámaras están conectadas al centro de operaciones del Vaticano que se llama el P.K.2, me parece. Ajá, vayamos ahí. Adelante, corre el video. Padre, padre, padre. Tenemos un 666 en proceso. Masculino pecador se dispone a quebratar el séptimo mandamiento. Ya te he dicho que no me hables en clave. ¿Cuál es ese mandamiento? No tengo idea. Bueno, ¿y qué te has puesto, eh? No robar, no, no. ¿Qué te has puesto, hija? Madres modernas. Vamos a ver, a ver. Denme la imagen, por favor, centro de operaciones. Ah, pero por San Javier Duarte. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Maldito oveja rata. ¿No estarás pensando en...? ¡No! Ya le metiste mano. ¡No! ¿Quién crees que eres para robar así? Un gobernador mexicano. No, deja eso. Sí, ya te vi. Arrepiéntete. Pero no me pidas perdón a mí. Yo solamente soy una figurita de acción. Pídele perdón a Dios. Y no tires el dinero, hombre, que el dinero es bendito. La iglesia lo ha adorado durante siglos. Bueno, mira, te voy a dar una ayudadita. ¿Por qué no te haces el buen samaritano y le dices que se le cayó la cartera? Sí, así es, hijo mío. Anda, ya estás de vuelta en la senda del bien. Todos tus pecados han sido exonerados. Y recuerda, si te sobra un dinerito de tu próximo robo, nos lo mandas como diezmos para la iglesia. Y así se lava tu pecado y el dinero. Gracias, hijo. Bueno, muy bien, padre. Vamos ahora a enlazarnos una vez más con Verónica en el pasillo de la muerte. La boda. De la boda. La boda. Verónica, cuéntanos, por favor. ¿Es cierto que los novios apresuraron la boda porque se comieron la torta antes del recreo? No, no, en realidad era un quiste. Y al esposo, ya le cambiaron la bolsa de diálisis dos veces y yo ya no aguanto los tacones. Oye, ¿y dónde va a ser la luna de miel en Galloso? No sé, ahorita pregunto y regresamos con ustedes. No se preocupen. Gracias, Verónica. Nosotros tenemos para ustedes esta imagen increíble. Dígame, ¿se puede hacer un ridículo más grande que este? ¡No! Sí, sí se puede. Lo veremos al regresar. Y además, ¿a ustedes dónde les agarró el temblor este güey? Le agarró en la panza. Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. Qué bueno que siguen con nosotros. Regresaron justo a tiempo porque está a punto de culminar la boda del siglo. Ay, lo logró, lo pudo llegar con su enamorado antes de dar el último suspiro. Ay, disfrutemos juntos del beso de la abuela. ¿Qué? Digo, de los novios. De la novia. Ahí está. ¡Ah, bravo! ¡Ah, mira! ¡Bravo! ¡Bravo! Y después, por cierto, el banquete. Sí, nos dijeron que el primer tiempo de la cena es una deliciosa crema de enxur. ¡Mmm, qué rico! Pero ¿sabes qué? A mí se me hace que ese es un viejo interesado. Seguro se casó con ella porque le faltan como dos minutos para volverse petróleo. Eso está mal. ¡Qué poca! ¿Se imaginan la noche de bodas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te está gustando? ¡No, me rompiste la cadera! ¡Ay! ¡Ay! Pero cuando lleguen a la habitación se va a quitar el vestido, el velo, la faja, la dentadura, el brazo, el ojo. ¡No, no! ¡Por el ojo no! ¡Por el ojo no! Ah, no, no, no está tuerta, ¿verdad? Pero aquí tenemos las imágenes exclusivas de la luna de miel que al parecer fue allá en Guanajuato. Miren, nada más ahí es cuando entraron a la iglesia. ¡Qué bonito! Ahí están los dos, ahí están las damas de compañía y los invitados. Las damas de honor, tiene compañía. Y aquí está la noche de bodas. Ahí está. ¡Felicidades a los novios! ¡Qué bonito! ¡Vamos a Deportes! Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Qué elegante, María López! ¿Cómo están? ¡Ya sé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Y ustedes? ¡Qué bueno! Pues jugar tenis no es nada sencillo, se necesitan largas horas de entrenamiento, mucha concentración y aguantarse la risa. ¿Cómo aguantarse la risa? ¿De qué hablas? Vamos a ver este partido entre Estonia e Israel. ¡Ajá! Aquí vemos a las muchachitas tenistas. Ahí está el globito. ¡Le falló horriblemente! Y bueno, hace un coraje negro. Claro, y hasta ahí todo normal, ¿no? Se enoja. Digo, a todo mundo nos puede pasar, pero por favor vean la reacción de esta tenista. ¡No! ¡Se está riendo! ¡Eso no se hace! ¡Qué mala onda! Ni la risa perdona a esta güerita. Bueno, y ahora ya va a sacar, ¿no? Sí, ya es momento de concentración máxima, es muy importante. ¡Ah! Y de repente... ¡No puede! ¡No puede! Con tener la risa. ¿Sabes qué? Desde que la vi, se ve que a esa muchachita le gana la risa. ¡Desde que la vi! ¡Eh! ¡Cómo no! Es que qué feo abanicó, ¿eh? Pero eso sí, esa maldita mosca obtuvo su merecido. Efectivamente. Ahora, a cualquiera le pasa, ¿eh? ¿Qué? Lo de abanicar la bola, no. O sea, querer clavarla y no atinarle. ¡Es feo! Nada más que le dicen postre. No tengo ni idea. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se ríen de ti y de la misma mano. ¡Ah! 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 Vamos al final feliz de mañana. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Les ha tocado alguna vez el temblor? Es un momento terrorífico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Corres? ¿Gritas? ¿O? ¿O disfrutas y bailas con el payasito del rodeo? ¡Bien! ¡Uh! Ahí está. ¿A quién piensa el movimiento telúrico? ¡Y! ¡Yeah! ¡Cómo no! ¡Como chícharos en jícaras! ¡Para un lado, para otro! Y cómo no. Mira, bien parejitos y coreografiados, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. El payasito del rodeo que eventualmente nos sale a cargar a todos. Así que echámonos unas risas. ¿A ti dónde te agarró el temblor? Eh, te voy a decir al rato. A mí en entrepierna. ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Bien!